Que me habéis preguntado y que os quiero responder ¿no? Que es todo el tema este que ha ocurrido con… con Mostopapi y demás. Toda la gente que está diciendo que el contenido de Mostopapi es igual ahora que el de antes, creo que está bastante equivocada. Me voy a levantar, que honestidad me la suda. Miro por la ventana y hasta el sol me saluda. Me ducho porque la noche de ayer fue dura. Mientras un afiliao me acera. Me apetece comprar cualquier tontería. El tema de Mostopapi con el otro chaval. Os voy a explicar un poco lo que pienso. Mostopapi yo le conocí porque, de alguna manera, le dio a conocer Ander, entre comillas, al menos en nuestra casa. Esto yo creo que debe ser… Yo creo que tengo buena memoria para las fechas. En abril-mayo del año pasado, Ander empezó a ver vídeos de Mostopapi. Y toda la gente que está diciendo que el contenido de Mostopapi es igual ahora que el de antes, creo que está bastante equivocada. Igualmente, el kit de la cuestión, lo importante de esta discusión no es eso. Pero yo os aseguro de primera mano que el contenido de Mostopapi, el que hace ahora o desde hace unos meses, no tiene nada que ver con el que hacía hace tiempo. Cualquier seguidor de Mostopapi me lo podrá decir. Probablemente haya mucha gente en el chat que antes le veía y ahora con el tiempo ya no. No solo por lo que pasó ayer, sino desde hace tiempo ya no. Entonces, bueno, pues Ander empezó a ver muchos vídeos de Mostopapi y la verdad que el tío nos caía de puta madre. Hasta tal punto que Ander entrevistó a Mostopapi en su canal de Twitch. Esto el año pasado, en abril-mayo. Os estoy hablando de hace 13-14 meses. No estoy hablando de la semana pasada. Bien, Mostopapi, el que siga el contenido de Ander, sabe que lo veía mucho. Lo empezamos a ver todos los de la casa y eso acabó en una entrevista de Ander y Reven con Mostopapi. En base a ello, os voy a explicar toda la historia para que lo entendáis. Porque me gusta expresarme en Twitch. Es mi plataforma. Es el sitio donde más seguidores tengo con diferencia. O sea, si hablo en un sitio es en Twitch. Tengo más seguidores que en YouTube, que en Twitter, que en cualquier lado. Y además me permite hablar cinco horas y hacer lo que piensan los cojones. O sea, en Twitter aquí tengo que poner 80 hilos, ¿vale? Entonces, pues nada. Él hizo una entrevista con él y en base a ello le descubrimos todos los de la casa. Yo hice un hábitos sexuales con Mostopapi hace un año exactamente. Un año o un poquito más. Por julio o junio del año pasado. Y a mí era un canal que independientemente de la gracia que a ti te haga, porque a mí hay cosas de Mostopapi que no me han hecho ni puta gracia nunca. A mí el humor de culo, pene, polla. A mí me hace gracia algunas cosas y otras no. Aquí no vamos a discutir qué hace gracia y qué no hace gracia. Pero a mí era un chaval que me caía muy bien. Y además sentía que para gran parte de mi público, sinceramente, era una manera de quitarnos muchas cosas que tenemos en nuestra cabeza como inseguridades que tenemos a la hora de mantener sexo. Y vosotros sabéis que cuando yo iba a dar de Mostopapi siempre pues os decía pues eso, que estoy gordo, que duro poco en la cama, que tenemos el pene pequeño. Bromas de gilipolleces que hacemos entre nosotros para quitarnos nuestras propias inseguridades. Que yo os decía que empecé a comer coños, que los comía mal, que me tuvieron que enseñar, os decía que tuvierais comunicación en vuestras relaciones para que os enseñasen a cómo hacer las cosas, que no hace falta siempre tener una fragilidad masculina increíble. Yo aquí soy el comecoños 4000 y tengo un pene de 30 centímetros. Sinceramente, sentía, o sea, sentía que de verdad, coño, como que era una sensación guapa ver los vídeos de Mostopapi al menos en nuestro canal. O sea, al menos en nuestro canal y con el chat y con lo que nosotros decíamos, luego había cosas más agresosas o menos, pero estaba bien. Y yo creo que él tenía una gran oportunidad y tiene para, 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 coño, realmente ayudar a mucha gente con este tema tan tabú que es el tema del sexo y tal. Obviamente, Mostopapi no es un experto en este tema ni es una persona que te va a educar, ni yo tampoco. Pero aprovechando que te hace un vídeo graciosillo, salían temas interesantes que tratar con el chat. Yo si no llegas a ser por las cosas de Mostopapi, no hubiese hablado de estas cosas en mi chat en la puta vida. Porque es verdad, o sea, yo no voy a entrar a un streaming y os voy a hablar de como, como coños. Podemos hablar de sexo, de ciertas cosas, pero nunca íbamos a entrar tan en detalle como con los vídeos de Mostopapi. ¿Vale? Y eso es una realidad y a mí me volaba. Pero, ¿qué pasó? Después de este vídeo de Mostopapi, yo grabé otro vídeo con él que lo grabó con toda la gente de la casa, que era otro hábitos sexuales, pero en vez de hacerlo online, pues lo grababa en la cama de nuestra casa. Esto lo grabamos por el mes de octubre, más o menos, o por ahí. De hecho, los que me seguís sabéis que es en la anterior casa y de la otra casa me fui en diciembre, pero este vídeo lo publicó como en febrero de este año. De hecho, lo grabó con todos los de la casa, incluido David Bayón, fíjate, pero no sé por qué no lo ha subido. Y después de eso, lo que hicimos con Mostopapi fue que en diciembre, cuando presentamos el equipo, o cuando lo grabamos, él colaboró con nosotros para el vídeo, ¿vale? Porque es un tío, es que es un tío majo, es un tío que nos caía bien, no habíamos tenido ningún problema con él. Empezaba a hacer un contenido bastante más turbio, empezaba a hacer un contenido que ya en mi canal de Twitch a mí no me gustaba mostrar. Ya en esa época, diciembre, noviembre, había ciertas colaboraciones que a mí me daban mucho respeto y el que me siga en mi canal de Twitch sabía que hay vídeos que puse que quité a la mitad. Me insistíais mucho en ver vídeos de Mostopapi y a mí no me gustaba. O sea, de verdad, no me gustaba y dejé de verlos porque dije, uff, estamos ya en un tema, no me gusta esta colaboración, no me gusta esta persona, una chica que aparece diciendo que se come 60 pollas y dije, ok, cómete 60 pollas, ole tu coño moreno, ole por ti, pero la verdad, no me está gustando al menos traerlo aquí a mi canal de Twitch. Repito, o sea, que habrá otras cosas de Mostopapi que igual he enseñado en Twitch que tampoco me gustan mucho, pero ya empecé a ver que todos los vídeos tenían un mismo patrón y es que los veía y no me sentía cómodo viéndolos. Antes veía vídeos de Mostopapi y a lo mejor en un rato del vídeo me sentía incómodo, pero en el 90% me gustaba y no lo pasábamos bien. Pero llegó un punto, os estoy hablando ya del año pasado, de diciembre, enero, que empezaba a ver ciertos vídeos y es que ni los veía. Y de hecho, he repasado por curiosidad si en esta casa he visto algún vídeo de Mostopapi desde que llegué en enero y no he visto ninguno. El único vídeo que he visto es el mío, el que voy yo, el que graba en mi casa que lo publica en febrero y veo el mío porque evidentemente yo sé lo que digo y sabía que os ibais a partir la polla. Bien, pues entonces, dicho esto, Mostopapi empieza a hacer un contenido que de repente empieza a escalar muchísimo. La gente que lo compara con lo que hacía hace un año, a mí sinceramente no me parece lo mismo. Yo veía vídeos de Cristinini, de Magici, de Blon, de Fati Vázquez, que me acuerdo que Fati Vázquez, os acordáis que aquí hubo una broma increíble con que la media de los penes era así. Empezamos a gritar, hacíamos bromas con que nuestro pene era pequeño, que con el pene pequeño aún se pueden hacer cosas increíbles como quitándonos putas inseguridades para que los que tienen el pene pequeño y cada vez que van a follar dicen, joder, me da vergüenza enseñar mi pene. Yo qué sé, tonterías. Pues bueno, él empezó a escalar su contenido de una manera brutal. O sea, empezó a colaborar con actrices porno, con gente de OnlyFans, de gano este dinero, tal y cual, que lo quiera ver perfecto, pero yo me sentía bastante incómodo, al menos ya, como veis, dejé ese contenido totalmente en Twitch. Y entonces, yo creo que aquí un problema que tuve yo, porque realmente yo no soy... A ver, yo no soy un amigo de Bostopapi como lo soy de Under. O sea, Bostopapi es una persona que me cae bien, es una persona que en persona es un tío espectacular, ha sido educado, es un tío que nunca ha hecho ninguna broma sobre su contenido ni sobre mujeres ni yo conmigo las dos horas que he estado con él. Estuve un día dos horas grabando los fichajes y el día que vino a casa una hora me parecía un tío súper majo, pero de verdad súper majo, no hizo ningún comentario fuera de tono, le vi cero gilipollas, creo que tengo bastante ojo para detectar a las personas lo que es ya en persona y todos nos fuimos con una muy buena sensación. Mira que ya por aquella época empezábamos a hablar en casa entre nosotros obviamente en un tema ya mucho más privado sobre que el contenido de Mostopapi se le estaba empezando a ir un poco a la cabeza y yo aquí creo que en Twitch lo llegué a comentar ciertas colaboraciones, ciertos vídeos que veía que habían escalado de una manera muy rápida. Lo que empezó siendo trayendo a youtubers como yo que te explico que me hago una paja con el móvil boca abajo porque creo que me ve Barack Obama que es una auténtica gilipollez típico la típica mierda que le hacemos para hacer unas risas y te cuento que me tuvieron que enseñar a comer coños porque era un inútil empezó a escalar de una manera brutal o sea y yo pues lo que os digo intenté decir ok haz este contenido para mí no me mola y entonces él empezó a seguir haciendo cosas que me acuerdo que empezó a tener muchas críticas y tal pero nunca le hablé no sé por qué nunca le hablé yo al final nunca tengo mi vida no es un amigo cercano no es Sander no es Reven supongo que al final hay cosas que las ves te enteras a medias o te enteras pero dices yo que sé nos ha pasado a todos dices joder pues menudo gilipollas o no estoy de acuerdo con esto menuda puta mierda pero nunca haces nada al respecto hasta ayer que vi lo que pasó con el chaval este de TikTok y nada más verlo le mandé un audio al WhatsApp de 8 minutos esto os estoy hablando ayer en cuanto lo vi una de la madrugada porque no me podía creer lo que acababa de ver o sea no me podía creer lo que acababa de ver os digo en serio que me quedé flipando cuando encima es una cosa que es un vídeo en YouTube porque esto te pasa en directo y obviamente tú tienes la potestad para poder pararlo o sea esto a mí me pasa con un entrevistado y a lo mejor en directo le digo oye ¿a dónde vas? esto que estás diciendo es una barbaridad o sea tú eres imbécil ¿no? pero coño con un vídeo en YouTube que lo puedes ver después no lo comprendía entonces yo dije a ver ¿qué me gustaría que me hicieran a mí si estoy cometiendo cagada tras cagada la estoy cagando todo el rato y estoy haciendo un contenido que es absoluta basura porque eso ya es o sea eso ya es absoluta basura eso es mierda pura y eso es algo que de verdad es un problema real que hace daño y que afecta a muchas personas en este caso a las chavalas que es de lo que estaba hablando él generalmente y es que era una barbaridad entonces yo le dije mira voy a hablarle voy a hablarle por WhatsApp y le voy a decir honestamente lo que pienso de su contenido pero no de lo que pasó ayer con el TikTok sino lo que pienso de su contenido desde hace ocho meses literal ¿eh? porque le dije o sea desde hace ocho meses le dije mosto como te habrás dado cuenta yo no veo ya ni un vídeo tuyo me parece que has llegado a un límite que no tiene sentido con ciertas cosas lo que pasó ayer es algo lamentable y entonces yo no entiendo de nada o sea yo soy un putísimo ignorante en muchas cosas soy gordo, soy feo no sé jugar a videojuegos pero de creación de contenido de redes sociales y de mi opinión sobre ciertas cosas que veo creo que puedo ayudar a alguien y eso es lo que intenté hacer le intenté ayudar le dije honestamente mosto esto es lo que pienso de tu contenido de tal tal y tal le dije que lo que había pasado ayer era una barbaridad que sinceramente es difícil de olvidar y de perdonar porque él mismo lo ha permitido y no comprendo cómo ha llegado a ese punto porque yo conociendo a mosto sé 100% que él no está de acuerdo con eso y de hecho la primera reacción se le ve como incómodo pero después la liada es que se ríe y lo sube eso no me lo puedo creer eso no me lo puedo creer cómo puede estar eso subido tío no me lo puedo creer con lo que acaba de decir tío no me lo puedo creer o sea no me lo puedo creer le dije mosto de verdad no me lo puedo creer que hayas hecho eso tío cómo es posible que esto esté o sea cómo es posible que has permitido esto tío o sea me da igual que si él dice eso tú evidentemente no controlas lo que la otra persona dice como yo no controlo lo que dice mosto papi que es una persona con la que he colaborado pero cuando ves que ha dicho eso tío dejas de subir el vídeo o sea dices tío no quiero colaborar contigo qué cojones estás diciendo y aunque lo digan broma es un tema con el que no se puede bromear tío hay cosas con las que hacer bromas es una cagada y a mí me ha pasado y este es uno de los peores temas para hacer una broma que probablemente ni siquiera era broma pero digo por si dice no era broma y no era broma evidentemente no era broma porque yo hablé con él intenté ser lo más como de alguna manera lo más didáctico posible en mi explicación de cómo veía su contenido estos últimos meses y lo que había pasado ayer y él me dijo que efectivamente tenía razón eh agradeció mucho que le hablase o sea sinceramente le vi como una persona que al menos eso es lo que me gustó que realmente vio el error vio la cagada dijo que que admiraba mucho que una persona como yo le hablase y le dije mostró papi esto tienes que borrarlo esto tienes que borrarlo y no puedes seguir haciendo contenido de este tipo o sea esto es una putísima barbaridad que afecta a millones de personas y en ese momento borró el vídeo efectivamente en ese momento borró el vídeo yo le recomendé yo todo lo que hago son recomendaciones yo no soy quien para decidir el el contenido de nadie pero dije mira le voy a echar cojones y le voy a contar sinceramente todo lo que opino de su puto contenido de estos últimos ocho meses porque una cosa es que yo no te haga gracia que te caiga mal o que te pase con auro ni con rubius pero hay ciertas cosas que no se pueden permitir en una red social o sea una cosa no me hace gracia dice polla coño bueno ya está pues ok vete a ver tu puto canal de mierda y da igual pero esas cosas no se pueden permitir de ninguna de las personas y si yo hubiese cometido esa cagada no esa cagada porque esa cagada o sea eso es una barbaridad que hasta una persona del gobierno español ha entrado en este tema y ahora mismo pueden estar hasta en un lío legal o sea estamos hablando de que legalmente pueden meterse en un lío pero a mí me gustaría que alguien si comete una cagada no esa barbaridad porque no creo que llegase a esa escala me dijera y me abriese los ojos y me dijera tío que cojones estás haciendo lo que o sea yo creo que al final esto parece una gilipollez pero hay gente que no se da cuenta de que de que está siendo un gilipollas constantemente que está subiendo contenido de mierda hasta que de verdad una persona le espabila le echa agua en la cara y dice pero tío que cojones estás haciendo tío eres imbécil o sea eres imbécil o sea te estás dando cuenta de la gravedad de este asunto tío es una putísima barbaridad y sé que sé que mostopapín no lo ha dicho lo sé pero tío lo ha subido él a su canal o sea no puede ser o sea ya sé que él no lo ha dicho pero lo ha subido a su canal es que el otro no sé ni quién es o sea el otro me da igual o sea el otro ya he leído dos cosas y es que o sea no quiero decir nada o sea el otro ya es que no quiero decir nada porque es que no lo conozco de nada el otro ya cualquier persona que le vea dice madre de dios y de mi vida o sea madre de dios y de mi vida pero la otra persona que le conozco y que he colaborado con él y que incluso le conozco en persona aunque haya sido poco rato tío me vi de verdad me vi la necesidad de mandar un puto audio de ocho minutos diciendo por favor quita esto y por favor realmente reflexiona de lo que está pasando a qué punto vamos a llegar o sea a qué punto vamos a llegar hay cosas que no se pueden de verdad hay cosas que no se pueden permitir tío y ciertos comportamientos y ciertas cosas el otro lo está diciendo como si fuera como un medio chulo pero tú eres gilipollas tío pero tú eres gilipollas tío no sé de verdad es que me parece yo cuando lo vi pero dije tío ¿qué está pasando? y obviamente no he puesto nada ni en Twitter ni en Instagram ni nada porque yo quiero venir a Twitch y poder hablar durante 40 minutos de lo que me salga de los cojones o sea no es ni un tema ni monetización ni me suena los cojones o sea a mí me da igual o sea me da igual y si está el chat en solo subs es para que no haya gilipollas en el chat para que les vea y les insulte por eso está el chat modo subs de verdad que no se suscriba nadie que no haga nada nadie nada que no quitarme el dinero de eso me da exactamente igual o sea me refiero a estas alturas gente por favor no vamos a estar hablando de estas gilipolleces o sea no vamos a estar hablando de estas gilipolleces a estas alturas en 12 de julio de 2021 que literalmente ayer hablamos en el canal con Andrés Iniesta de verdad no vamos a pensar ahora que vamos a hablar del tema de mosto pepe en Twitch a ver si se suscribe Julián por favor por favor a estas alturas no me jodas no me jodas pero es que cuando lo vi o sea cuando lo vi dije de verdad no me lo puedo creer y es que además ya te digo el audio se lo envié pero a la una de la madrugada no es que se lo haya enviado hoy a la tarde hostia la que se ha liado a ver este pavo está cancelado mosto que nada pero que la has liado mucho no no yo de verdad le mandé un audio raro y le ofrecí llamarle le dije tío ¿quieres que te llame? y que te den mi punto de vista y lo que realmente yo desde fuera estoy viendo lo que está ocurriendo porque igual no te estás dando cuenta porque a mí el otro me da igual pero es que mosto papi yo le dije tío tú o sea tú por qué te has ido del contenido que hacías hace un año que aunque te guste más o menos y aunque hubiese cosas de mosto papi que no te gustas ir al 100% es que no tiene nada que ver con las cosas que están ocurriendo ahora que no tienen nada que ver y si lo dices no conoces a mosto papi de verdad que hizo un hábito sexual es como estos papi Magichi por favor que es una persona que su primera palabrota la dijo con 24 años y evidentemente entre Magichi igual hay un invitado que dice es que asco pero es que no tiene nada que ver o sea no tiene nada que ver y se le estaba yendo la putísima olla de verdad o sea es que dice uno a este se le veía venir se le veía venir una persona que yo he estado con él una persona que yo he estado con él en persona que ha sido educado respetuoso trabajador no ha hecho nunca es un tío además que se le ve majo rollo que das a las 8 llega antes o sea que sé que no tiene nada que ver que puede ser igual un gilipollas aunque seas muy mojo en persona esto no quiere decir que esté justificando absolutamente nada simplemente digo que las vibras que me dio en persona es de un tío que me cayó de puta madre de una persona que nunca las horas que he estado con él que han sido muchas en personas no ha hecho ni un comentario ni de mira yo es que suba a YouTube a chavala que chupan pollas y gano dinero bling 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 porque eso se va de mi casa instantáneo o sea nunca ni un solo pero ni un solo comentario ni uno entonces obviamente o sea los que veíamos a Mostopapi hace un año o cuando lo veía a Ander que fue yo creo el primero en Twitch España que lo empezó a ver obviamente nadie esperaba que fuese a acabar con las cosas que pasaron hace dos meses del sorteo de no sé qué o con lo que ocurrió ayer obviamente eso es escalar de una manera por 10 eso es escalar de una manera por 10 o sea es como si yo ahora os digo bueno chavales que sepáis que yo cada tarde mato cuatro perros y me dice uno ay los que veíais ahí va y como se le veía venir que mataba perros pero a ver vamos a ver o sea esto de repente ha escalado de una manera que de verdad yo creo que necesitaba que alguien se lo dijera y espero de corazón que al menos hablándole yo realmente haya como mínimo recapacitado sobre lo que está haciendo sobre las cosas que está subiendo a internet sobre todo la gente adolescente que él está viendo y realmente tío él estaba en una posición para hacer un contenido de la hostia de verdad de la hostia o sea a mí me da igual que no te haga gracia monstropapi que me sudan los cojones que no te haga gracia monstropapi que él estaba en una posición para hacer unos vídeos muy guapos de verdad y realmente y realmente había vídeos que decías tío están siendo útiles la gente habla de sus mierdas tío tengo el pito pequeño es lo que hay lo siento el chapo yo también hostia bro somos bros de pito pequeño joder tío sí no sé qué pues yo primer día que me comí un coño pensaba que estaba con la gameboy no sé qué pues yo que sé gilipolleces tío de verdad gilipolleces pero era el pito que estaban me acuerdo que todo el mundo los veía en twitch y la opinión de monstropapi era guapa antes de decir ok no me hace gracia sí bebe agua ok me da igual pero la gente que los veía decíamos cursito y empieza a contar cosas que no me esperaba me dice no es que un día yo pues mira me calenté y me lié con papi gaby digo hostia no sabía tal te partes la polla ya está y no sé a mí sinceramente de verdad lo digo y yo me acuerdo que nos lo pasábamos súper bien obviamente había otros vídeos de monstropapi que de hecho algunos los quitamos en mitad me acuerdo que decía hostia cuando se ponía una a contar en no sé qué no sé cuántos el tal no mira es que yo cuando como los huevos vale fuera fuera pero bueno bueno sin más lo quería comentar quería deciros también lo que hice porque no me apetecía poner nada en redes sociales por el simple hecho de que creo que yo hablándolo personalmente con él le iba a ayudar mucho más y evidentemente me he sentido no en la obligación de pronunciarme pero sí de decir algo porque es una persona que ha participado en la presentación de los fichajes de esta casa y que yo tengo un vídeo en su canal con más de 4 millones de visitas o sea evidentemente me sentía la obligación tampoco la obligación pero tenía ganas de expresaros lo que yo sentía y la manera en la que lo he hecho y lo he hecho lo mejor que he podido a lo mejor no le sirve de nada a lo mejor le suda los cojones pero yo al menos cuando he hablado con él sí que es cierto que como mínimo sé que estará recapacitando y que probablemente va a intentar cambiar todo su contenido al que hacía hace tiempo o desaparecerá o no sé qué cojones hará sinceramente no lo sé pero yo espero pero yo espero que por lo menos la he servido para algo y yo creo que por la manera en la que me habló creo que sí porque imagínate que él también me podría haber respondido que esto no te gusta que te dé por culo gordo cabrón porque me podría haber respondido eso porque yo no soy quien para decirle qué cojones tiene que subir a YouTube o darle mi opinión de nada entonces por lo menos vi que realmente le impactó o sea le ayudó mi comentario luego no sé o mi audio yo no sé si después lo aplicará no lo aplicará no tengo ni idea pero yo fui de las primeras personas que habló con él porque yo cuando vi ese tuit llevaba subido media hora ahora ya se ha hecho la bola viral la bola de los medios de Irene Montero del país de tal pero yo obviamente fui de los primeros que le hablé creo que también Giorgio que se lleva bastante bien con él le dijo algo aunque no lo sé porque no habló con él entonces espero que de verdad le sirva de algo yo no puedo hacer nada más o sea yo realmente no puedo hacer nada más y pensé ojalá le ayude y ojalá se dé cuenta de lo que ha hecho no solo con este tío repito del contenido de Mostopapi de los últimos meses porque aquí en este canal llevamos un vídeo de Mostopapi muchos y muchos meses porque no me mola ya ver de verdad o sea los vídeos de Mostopapi o sea hace un tiempo que de verdad pegaron una escalada por cinco y no me mola entonces bueno pues nada es lo que hay en mi opinión ayer lo que vi sinceramente fue de verdad en serio no tiene sentido o sea parecía un puto sketch o sea digo no entiendo nada y bueno pues nada no sé qué pasará ni qué ocurrirá pues no lo sé sé que obviamente este tema ha llegado esta tarde que yo la verdad no pensaba que que fuese a ocurrir esto porque yo cuando lo hablé sí que sabía que evidentemente la repercusión social iba a ser espectacular al menos a él le sirvió para borrar el vídeo por lo menos lo borró y de alguna manera pues eso ya no está en YouTube aunque evidentemente bueno pues mira si por bicharla borró el vídeo algo es algo pero evidentemente el clip sigue ahí sí que este tema al menos él reculó y borró el vídeo que por algo se empieza o sea ahora mismo es que él tampoco puede hacer otra cosa no sé qué explicaciones de ahora pero por lo menos ya ese clip y ese vídeo no existen en internet quitando a la gente que obviamente lo habrá robado y subido pero cuando yo le hablé hostia no esperaba que esto llegase al gobierno de España o sea yo cuando he visto lo de Irene Montero digo qué cojones o sea dije qué cojones acaba de pasar dije hostia porque obviamente es impactante que bueno en nuestro mundo de creadores de contenido entre comillas aunque la verdad que el otro chaval tiktoker no tiene una puta mierda que ver con nosotros pero me entendéis imaginaos que llega al gobierno de vuestro país entonces pues nada nada no sé desde ayer no no sé no sé no sé me quedé un poco raro me quedé un poco traspuesto luego evidentemente hay gente que aprovecha todo aprovecha todo para exagerarlo para intentar hacerte sentir culpable rollo los que habéis dado visibilidad a mostopapi ahora también sois culpables de esto ¿cómo? ¿qué estás diciendo? alguien que colaboró hace un año con mostopapi y mostopapi hacía este tipo de contenido ¿tú crees que si yo veo este puto clip del chaval este o de lo sé qué de las actrices pero no ¿tú crees que yo iría a su canal? ¿tú eres gilipollas? ¿tú eres gilipollas? ¿tú crees que una persona como Ander va a estar viendo todos los vídeos de mostopapi siendo o sea con el contenido que hace ahora? ¿tú de verdad lo crees? o sea es impresionante o sea es que es impresionante o sea las personas cambian y pueden cambiar a peor o su contenido y ahora de repente empiezo a traer todo actrices porno a mi canal y empiezo a hacer publicidad de casas de apuestas y criptomonedas de Senegal y te dirá uno hostia es que tú veías a Ibai y le has dado visibilidad y abro es que antes no lo hacía o sea ¿qué quieres que te diga? es que antes no lo hacía entonces ha empezado a escalar de una manera que no ha tenido ningún tipo de sentido ¿qué es que te diga? o sea al final no sé no te metas con los cripto de Senegal eh no es que tú no estabas suscrito tú tienes igual de culpa ¿qué dices? ¿qué dices? que es que además a mí hubiera sido tan sencillo o sea a mí ayer hubiera sido tan sencillo en vez de comerme tanto la cabeza y darle vueltas y no sé qué le digo un saludo crack los dos vídeos que tienes conmigo quítalos inmediatamente y que te vaya muy bien y a tomar por culo pero ya está le digo quítalo dos vídeos venga chao chao mi picolísima dama que te vaya muy bien porque no es un amigo o sea no es Ander no es Reven no es Barbe no es una persona que digas ay pierdo la amistad de no sé quién es una persona que me cae bien pero le digo oye crack venga quítalo dos vídeos y nos vemos pero creo que bueno simplemente pues no sé hice eso porque lo sentí porque me apetecía y porque espero que por lo menos le haga pensar en lo que está haciendo sin más y porque yo que sé pues le escuché la entrevista con Barbe le escuché a él y tal y cuando fue al canal de Barbe y le hice la entrevista pues tío yo que sé ya está entonces bueno pues es lo que opino es que tampoco tengo nada más que opinar o sea todos ya lo habéis visto es 30 topic en todos los países ha opinado todo el mundo o sea ha entrado una persona del gobierno me refiero si ha entrado una persona del gobierno con 17 mil retuits imagínate la que se ha liado en España ya está pero bueno no tengo mucho más que decir del tema y poco más y